Hola muy buenas a todos, sean bienvenidos a este video sobre la FT-125 modelo 2020 En el video de hoy vamos a realizar el mantenimiento de la cadena de la moto Vamos a lavarla y a lubricarla Ya que como podemos ver la cadena ya está un poco sucia y está un poco seca también Eso significa que ya necesita del mantenimiento El mantenimiento de la cadena se recomienda realizar cada mil kilómetros Pero esto puede variar dependiendo de varios factores Si tu vives en una zona donde hay mucho lodo, mucha tierra o mucho polvo Esto puede hacer que la cadena se ensucie mucho más rápido Lo mismo pasa cuando llueve, la misma lluvia va lavando el lubricante de la cadena Y al mismo tiempo va haciendo que esta se ensucie mucho más rápido Si la cadena se llega a quedar sin lubricante al grado de que esta se seque completamente Se va a empezar a llenar de suciedad y aparte se va a empezar a oxidar o va a empezar a generar corrosión Como le digan ustedes Y si la cadena se llega a cubrir de óxido completamente Esta se puede llegar a romper mientras estemos usando la moto Y nos puede generar un grave accidente Por eso es importante realizar el mantenimiento de la cadena Si ven que su cadena ya está muy sucia, ya está muy seca No esperen hasta los mil kilómetros Háganle el mantenimiento en ese momento Para que así se eviten un grave accidente Muy bien Aparte de que realizar correctamente el mantenimiento Va a alargar la vida de su cadena Eso nos evitará también un gasto no tan grande Ya que estas piezas son un poco económicas Pero aún así nos podemos ahorrar ese gasto un poco más de tiempo Lo primero que debemos de saber es que tipo de cadena usa nuestra moto Y eso es muy sencillo de saberlo Ese dato lo podemos encontrar en la misma cadena Vean ahí en esta parte dice 428HS Ese es el tipo de cadena que usa nuestra moto Así cuando ustedes requieran o necesiten cambiarla Van a una refaccionaria y así la piden Una cadena 428HS Si ya no pudieran encontrar ese dato en la cadena de la moto También lo pueden encontrar en el sprog o engrane trasero de la moto Dependiendo de como lo conozcan ustedes Es cuestión de que lo giren y lo busquen Miren ahí lo pueden ver Dice 428-38T Bien el 428 es de la cadena Y el 38T es la cantidad de dientes que tiene el sprog o engrane trasero Dependiendo como lo conozcan ustedes Asimismo es importante saber cuantos dientes tiene el piñón o engrane delantero Dependiendo como lo conozcan ustedes El piñón cuenta con 15 dientes Y este se encuentra en la parte de adelante detrás de esta tapa Justo arriba del pedal de cambios Para quitar esa tapa únicamente debemos de remover dos tornillos Este de aquí arriba Y uno que se encuentra en la parte de abajo Quitando los tornillos sale la tapa Y ahí podemos encontrar el piñón Cuando ustedes ya lleven bastante tiempo con su moto O bastantes kilómetros recorridos Es muy importante darle mantenimiento a esa parte del piñón Porque ese es un lugar donde se acumula mucha basura y mucha escoria Y aunque ustedes limpien bastante bien la cadena Esta se va a ensuciar demasiado rápido Ya que en esa parte se está toda la grasa acumulada Y esta vuelve a ensuciar la cadena inmediatamente Es muy importante que sepas que tipo de cadena tiene tu moto Que sepas cuantos dientes tiene el sprock y el piñón Ya que cuando ocupes cambiar la cadena Siempre es recomendable cambiar todo el kick de arrastre El kick de arrastre es el sprock, el piñón y la cadena Ya que si solamente cambias la pura cadena El desgaste del piñón y del sprock Pueden afectar a tu cadena nueva Y pueden acortar su tiempo de vida Para saber cual es el estado de tu sprock y de tu piñón Es muy sencillo Basta con ver los dientes o picos Aquí te vas a dar cuenta que tan desgastados están Aquí como puedes ver estos tienen la punta plana Eso significa que están en buen estado Pero si los llegas a ver con la punta afilada Eso significa que ya están desgastados y necesita un cambio Lo mismo con el piñón Si tienen la punta plana está en buen estado Pero si los dientes o picos ya están afilados en la punta Eso significa que ya está desgastado y necesita el cambio Ahí lo mismo debemos hacer cambiar todo el kick de arrastre Incluyendo la cadena Ahora vamos a revisar el piñón Recuerden que para poder ver el piñón Tenemos que quitar la tapa que les había mencionado antes Junto con los tornillos Los tornillos los podemos quitar con una llave o con un dado 8 milímetros Recuerden primero aflojar los tornillos Ahorita aflojamos el de arriba Y tenemos que aflojar el de abajo antes de quitarlos Bien ahí aflojamos el de abajo Y ahora ya los podemos quitar muy bien Ya que aflojamos los tornillos ahora quitamos la tapa por completo Muy bien Vamos a sacarla Hay que tener con mucho cuidado para que no se vaya a raspar Y ahí tenemos el piñón Bien aquí como podemos ver el piñón tampoco está muy sucio Tiene una ligera capa de suciedad Pero no nada que afecte al funcionamiento Nada que sea grave Incluso aquí abajo todavía se alcanza a ver un poco más de grasa Que es la parte donde más se va toda la suciedad y todos los residuos Pero en general viene bien Muy bien Está en perfectas condiciones el piñón Incluso los dientes o los picos Se puede ver que las puntas no están afiladas Están planas Eso significa que el piñón está en perfecto estado todavía Ahora vamos a proceder con la limpieza de la cadena La tapa igual viene un poco con suciedad Si pueden apreciar en la parte de aquí se alcanza a ver como viene toda la suciedad Lo que es la grasa, residuos, suciedad que tira la cadena Todo esto se va quedando en la parte de abajo Aquí hasta el momento todo está normal Esto es completamente normal Siempre que ustedes quiten la tapa Ya sea para limpiar el piñón, cambiarlo o cualquier cosa que vayan a hacer ahí La tapa siempre va a salir con suciedad Esto es completamente normal Así como lo pueden ver Esta cantidad de suciedad es normal Si ya ven bultos apelmazados de grasa O de suciedad Ya ven así todo esto apelmazado de grasa Entonces ahí si ya necesitan hacer una limpieza completa De todo el piñón y de toda la cadena a fondo Ya que tiene demasiada grasa acumulada Y si ustedes lo dejan así y no lo limpian La cadena se va a volver a ensuciar demasiado rápido Y van a ver que de repente ya el lubricante ya no está haciendo su efecto Ya no funciona bien La cadena empieza a generar ruidos Ya se empieza a generar óxido porque la cadena se seca Entonces esto también lo deben de limpiar La tapa igual debe de quedar limpia Al momento que también haga la limpieza de la cadena Del piñón y del sprocket Muy bien Algo muy importante que se debe de mencionar aquí Es que para quitar el piñón Deben de quitar los dos tornillos que se ven Uno arriba y uno abajo Una vez quitando los dos tornillos Deben de quitar esto dorado que ven Es el seguro Quitan el seguro y ya con eso sale el piñón Eso es por si ocupan quitarlo para hacer una limpieza a fondo O por si ocupan cambiarlo O por cualquier otra cosa que necesiten quitarlo Esa es la forma de quitarlo Y de la misma forma se vuelve a poner Recuerden poner ese seguro Lo que es dorado es el seguro Es muy importante así que no se les vaya a olvidar colocarlo de nuevo Otra cosa que es muy importante que sepas Que en este tipo de motos Las cadenas no tienen O-rings Ni ningún otro tipo Son cadenas sencillas Pero no porque sean cadenas sencillas Significa que las puedes lavar Con cualquier tipo de desengrasantes Tenemos que utilizar desengrasantes especiales Para cadena de moto Hay personas que lavan la cadena de la moto Con gasolina O con productos desengrasantes sencillos O no aptos para cadenas de motocicleta Aunque esta cadena sea sencilla Si se puede llegar a ver afectada Si utilizamos este tipo de productos Por eso siempre es recomendable utilizar Desengrasantes y lubricantes Para cadena de motos En específico Por ejemplo la Pulsar NS200 Su cadena si tiene O-rings Y si ustedes utilizan gasolina O cualquier producto desengrasante Que no es apto para motos Puede dañar los O-rings Si al dañar los O-rings Están acortando completamente La vida de su cadena Entonces no utilicen cualquier producto Utilicen productos específicos Para cadena de moto Ya sea desengrasante o lubricante Muy bien Yo en mi caso voy a ocupar Un desengrasante especial Para cadenas de moto De marca Motul Voy a ocupar el C1 Y este es compatible Con O-rings X-Ring Y Z-Ring Eso quiere decir Que no los daña Y que es perfecto Para lavar Las cadenas de moto Aparte voy a ocupar Un cepillo de dientes viejo Que ya no se ocupa Lo voy a requerir En este momento Para pasarle por la cadena Y retirar Las partes gruesas Unas partes que a veces Se quedan pegadas A la cadena Y que el desengrasante No los quita fácilmente Entonces con el cepillo Le vamos a ayudar Tallándole Para que la cadena Quede completamente limpia Muy bien Aquí en este caso Yo voy a colocar Un poco de cartón Para proteger Toda la parte de atrás Lo que es la llanta Y el parador central O caballete central Dependiendo como lo conozcan ustedes Voy a colocar cartón Para que no salpique El desengrasante A partes que no deben de salpicar Recuerden que para hacer esto Es muy importante Hacerlo con la moto apagada No se les ocurra Hacerlo con la moto encendida Y la llanta girando Porque pueden llegar A tener un accidente mortal Esto es muy importante Un dedo se les puede llegar A quedar atorado Y la cadena se lo puede comer Y pueden perder el dedo Completamente Uno o dos O hasta tres dedos O incluso la mano Deben de tener mucho cuidado Esto se hace con la moto apagada Y de preferencia Utilicen guantes En mi caso Yo no tengo guantes Pero lo vamos a hacer Con toda la precaución De vida Muy bien Ahora vamos a comenzar A aplicar el desengrasante Y con la mano Con la otra mano Vamos girando La llanta Muy bien Vamos girando La llanta Para que el desengrasante Se aplique A toda la cadena Muy bien Ahí lo tenemos Recuerden que Yo coloque la caja de cartón Bueno En este caso Coloque una caja Porque por lo general El desengrasante Escurre Como pueden ver aquí Y para no manchar El piso O no manchar Otras partes Que no se debe Por eso He colocado el cartón Esto es muy recomendable Para que no ensucien el piso Y no puedan llegar A tener un accidente después Así que Es recomendable Pero es opcional Si no lo tienen Pueden hacerlo Sin el cartón Muy bien Ya aplicado El desengrasante Vamos a darle Un poco de vueltas Para que vaya Combinándose Con el piñón Y el sprog Y se vaya limpiando Aquí debemos esperar Aproximadamente Entre 3 a 5 minutos O dependiendo Que tan sucia Este su cadena Si su cadena Viene completamente sucia Apliquen un poco más Aquí como vieron Yo no aplique mucho Porque la cadena No está Este Completamente sucia Es ligera La suciedad que tiene Pero en el caso De ustedes Si su cadena Está muy sucia Apliquen un poco más Hasta que vean Que la cadena Se le empieza a caer Toda la Toda la grasa Toda la escoria Toda la basura Que se le pega A la cadena Muy bien Aquí debemos esperar Entre 3 a 5 minutos Ahora lo que voy a hacer Aquí es que Con el cepillo Le voy a ir Cepillando un poco Para quitarle Los residuos Que vienen más Pegados A la cadena Muy bien Esto igual Deben hacerlo Con mucho cuidado Con la otra mano Vayan girando La llanta Para que puedan Ir tallándole A toda la cadena Muy bien Vamos a hacerlo Por la parte interna Y luego por la parte Externa Bien Ahí vamos viendo Que incluso La cadena Prácticamente Lubricante Le quitó Le quitó Casi toda la suciedad Son Muy pocas partes Las que aún quedan Con basura Con escoria Con grasa Pero ahorita Con el cepillo Vamos removiendo Todo eso Recuerden utilizar Un cepillo viejo Que ya no ocupen No vayan a ocupar Uno nuevo En este caso Hay cepillos especiales Que los pueden encontrar En las motorrefaccionarias Pero en este caso Pues es más que suficiente Con un cepillo sencillo No se necesita mucho Ya que la cadena No viene muy sucia Ahora vamos Por la parte Externa Que es la parte Que queda por Fuera Viendo hacia afuera Muy bien Vamos limpiando Todo Vamos dejando La cadena Completamente Limpia Recuerden que al final Ya para Limpiar Completamente bien La cadena Que pasen los 5 minutos Con el desengrasante Vamos a pasarle Con un papel O un trapo O un Pequeño De Un pañuelo Una toalla vieja Que ya no ocupemos Para retirar Completamente Todos los residuos Y cualquier cosa Que quede Del desengrasante Muy bien Para que la cadena Quede Limpia Y seca Una vez que ya Este seca Y limpia Ya podemos aplicar El lubricante Muy bien Muy bien Yo creo que con eso Es más que suficiente Vamos ahora A esperar Que se completen Los 5 minutos Aquí a la tapa Del piñón También le voy a aplicar Un poco De desengrasante Para quitarle Todos los residuos Que tiene Eso lo aplico Un poquito Y con eso basta Ya esperamos A que hagan Los 5 minutos O efecto Para limpiar La tapa Esa de mientras La dejamos así Aquí ustedes Pudieron notar Que al piñón Y al sprog No le aplique Desengrasante Pero es que realmente Por el momento No es necesario Ya que Prácticamente Es muy mínimo Todo lo que traen De escoria De basura Y de grasa Entonces No amerita Una limpieza A fondo Eso ya lo veremos Cuando llevemos Más tiempo Con la moto Más kilómetros Recorridos Ya será necesario Ahorita por el momento No es necesario Viene casi Prácticamente limpio Con el desengrasante Que le aplicamos A la cadena Es más que suficiente Para que limpie Un poco El piñón Y el sprog De lo que trae De suciedad Otro dato importante Si van a ocupar Un cepillo Para limpiar La cadena Procuren que sea Un cepillo Como este Que tiene Las cerdas Suaves No vayan a ocupar Un cepillo De alambre O uno que tenga Las cerdas Demasiado duras Porque Bueno En este tipo De cadenas No hay tanto problema Pero en una cadena Con o-rings O cualquier otro tipo De este De rins Puede llegar A dañarlos Los puede llegar A romper Si ocupan Un cepillo De alambre Este puede llegar A romperlos O a dañarlos Entonces no es recomendable Utilicen un cepillo Como estos O un cepillo Especial Para cadenas De moto Que ya les dije Ven en cualquier Moto refaccionaria Muy bien Ya que han pasado Los 5 minutos Ahora le voy a pasar Un trapo O papel A la cadena Para limpiarla Completamente bien En este caso Yo voy a utilizar Unas toallas Que compre Estas las compre En Autozone Que son azul Son de color azul Y estas son especiales Para limpiar Partes de motor De carro De moto Cualquier otro tipo De situación Estas toallas Son ideales Así que Vamos a sacarlas Muy bien Ahora vamos a pasarle El trapo Recuerden En esta parte Tener mucho cuidado De no girar la llanta Demasiado rápido O con fuerza Porque el trapo Se puede llegar A atorar Jalarlo Y al mismo tiempo Jalar su mano Y lastimarlos Así que tengan Mucho cuidado Con eso Háganlo con calma Y despacio Al mismo tiempo Muy bien Le vamos limpiando Toda la cadena Vamos haciendo Que quede Al 100% Estos mismos trapos Los podemos ocupar Para pasarle Al sprog Y al piñón Para quitarles Los residuos Que les queden De grasa Muy bien Esto lo vamos a hacer De forma interna Y externa Recuerden Que hay que Limpiar por abajo Y por arriba La cadena Para que quede Completamente limpia Muy bien Aquí le vamos Pasando el trapo Para limpiar Los picos O dientes Del sprog Para quitar Los residuos Que se quedan En esa parte Lo mismo Hacemos Con la parte Del piñón Vamos limpiando Vamos limpiando Un poco Todos los residuos Los dientes También Para que quede Al 100% Nuestra cadena Y nuestro Piñón Y sprog Que prácticamente Es todo El kick De arrastre Muy bien Muy bien Ahí está Ya ha quedado Muy bien Así ha quedado Nuestra cadena Nuestro piñón Y nuestro Sprog Muy bien Ya ha quedado Completamente limpia Ahora sigue Lubricar La cadena Y así ha quedado Nuestro pequeño Trapo Muy bien Así que Vamos A la parte De la lubricación Muy bien Ahora para lubricar La cadena Voy a utilizar Un lubricante De marca Motul Un C4 Que este Es para cualquier Tipo de cadena Hay diferentes Tipos de lubricantes En el caso De la marca Motul Hay lubricantes Específicos Para cadenas De motocross O offroad Y hay lubricante Específico Para cadenas De motocicletas Deportivas De alta gama Ya estamos hablando De unos 300 centímetros Cúbicos Para arriba A tope Anteriormente Yo utilizaba Este lubricante Este es un poco Más económico Pero Al mismo tiempo Dura un poquito Menos Tiene una duración Menor Y con las lluvias Si se afecta Un poco Se lava Un poco Más rápido Este tipo De lubricantes Pero Es bueno En si Sale bueno Este tipo De lubricantes En este caso Voy a ocupar El marca Motul Lo voy a probar Que tal funciona Que tanto rendimiento Me da con la cadena Pero Los dos Me han dado Muy buenos resultados Hasta ahora Así que Vamos a aplicar De momento El lubricante Motul Muy bien Vamos a aplicar El lubricante Recuerden Eso también Hacerlo Con la moto Apagada No lo vayan a hacer Con la moto Encendida Porque Hay un alto riesgo De que puedan Lesionarse Así que Vamos a comenzar Con la lubricación Vamos dándole Otra vez Otra vez Otra vez nuevamente Puse El cartón Para no lubricar Alguna parte Que no deba de ser Como por ejemplo La llanta Que es muy importante Que el lubricante No le caiga A la llanta Porque esta Nos puede generar Un accidente A llevar lubricante La llanta Se nos puede barrer Mientras la usamos Y frenamos Y nos puede generar Un accidente grave Entonces Es recomendable Poner Algo que proteja De forma De que No caiga El lubricante Donde no debe De caer Muy bien Esta es la forma Correcta de aplicarlo Ahorita como pueden ver Queda esa capa blanca Esa capa completa Lo cual Ya está lubricando Toda la cadena Por dentro Y por fuera Muy bien Y como podemos ver Toda la cadena Vamos a ver Que tanto de rendimiento Da en este tipo De cadenas El lubricante Motul Esto yo lo utilizo En una Pulsar 200 NS Y me da Muy buenos resultados Es una cadena Con o-rings Y en esta cadena Que es más sencilla Ya que no tiene o-rings Y es más económica Yo creo que los resultados Van a ser Mucho mejores Así que Aquí ya lo que tenemos Que esperar Igualmente Unos 5 minutos Girar un poco La llanta Para que el lubricante Siga trabajando Y se siga metiendo Hasta lo más adentro Que pueda De la cadena Para que haga Una función Completamente Bien Ya una vez Que lo dejemos Reposar Unos 5 minutos Ya podemos Utilizar la moto Con normalidad Recuerden Esperar Entre unos 5 O 10 minutos Hasta 10 minutos Todavía pueden esperar Es muy importante Eso Para que el lubricante Se adentre bien A la cadena Si nosotros Ponemos a andar La moto Recién echado El lubricante Lo que va a pasar Es que el lubricante Va a salir salpicando Todo Y no va a llegar A adentrarse Completamente Bien En la cadena Entonces Vamos a dejarla Reposar Unos minutos Para que el lubricante Haga completamente Bien Su trabajo Y se adentre Hasta el fondo De cada eslabón De la cadena Muy bien Ahora toca Si ustedes quitaron La tapa del piñón Ahora toca Colocarla nuevamente Yo en mi caso Ya la limpie Así que la voy a colocar Para poner la tapa Recuerden Primero meter Los dos tornillos Girarlos A donde tope Con sus dedos E irlos apretando A la par No vayan a apretar Primero uno Completamente Y luego el otro Porque esto puede ser Que la tapa Quede dispareja Y se pueda forzar Muy bien Recuerden Los tornillos No apretarlos Demasiado Son solamente Al llegue Y un poquito más Porque si los llegan A apretar demasiado Pueden llegar A romper el tornillo O la cuerda Y dañar la cuerda De lo que es La parte principal Del motor Créanme Que sale más barato Comprarse Una moto nueva Que llegar a dañar Las cuerdas De las partes Internas Del motor Así que tengan Mucho cuidado Con los tornillos Apretan nada más Al llegue Y un poquito más Y eso es todo Algo importante aquí Cuando echen el lubricante Traten de que el lubricante Caiga por dentro En los eslabones No tiene mucho caso Que caiga aquí por fuera Porque realmente Aquí afuera No hace mucho el lubricante Lo importante es que el lubricante Caiga por adentro Muy bien Que todo lo que esté por adentro Se llene del lubricante La parte externa No es muy importante Si está bien Que le caiga el lubricante Pero no es muy importante La parte importante Es lo que va por dentro Muy bien Todos los eslabones Que van por dentro Eso es lo importante Muy bien Pues eso es todo Lo que deben de saber Sobre la cadena Su mantenimiento Lubricación Lavado Y lubricación Solamente falta ver El tensado De la cadena Pero eso ya lo veremos En otro video Por ahora todavía No se requiere El tensado Está bien el nivel Y la tensión De la cadena Está bastante bien Todavía Aquí podemos ver La tensión De la cadena Todavía está bastante bien Entonces por el momento Eso lo dejaremos Por otro video Recuerden también Checar la tensión De la cadena Es muy importante La tensión De la misma Porque si no la tensan Bien la cadena Esta se puede llegar A salir Mientras van andando Y les puede generar Un grave accidente Así que también Eso mucho en cuenta Bueno Con esto Hemos llegado A la parte final De este video Así es como Se debe de lavar Y lubricar La cadena Muy bien Espero que este video Les guste Que les sirva Y que le entiendan Cualquier duda O opinión Dejarla en la caja De comentarios Y nosotros nos vemos En el próximo video De motociclismo Veracruz Hasta pronto